Esperamos porque, bueno, vamos a hablar con nuestra psicóloga Anabel Arcos sobre cómo calmar el pánico precisamente en ese momento en que quizás la intranquilidad, la incertidumbre nos está dominando por todo lo que estamos viviendo ahora. Pero, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Cuáles serían esas estrategias, Anabel? Hola, Veránica, ¿cómo estás? Vamos a recordar siempre que lo que está paralizando en estos momentos es el miedo. Eso que se está generando a nivel mundial, esa falta de información. Entonces, una de las reglas básicas es mantenerse informado. Los padres de familia, las madres de familia, las cabezas de hogar o en las empresas de saber qué debemos y qué podemos hacer para poder suplantar, mejor dicho, tranquilizar a la ciudadanía y así mismo a nosotros. Información importante y de fuentes oficiales porque eso también es otro problema, Anabel. A través de redes sociales la información se descontrola entre bromas, entre información falsa. Pues se crea un pánico social en donde la gente realmente pierde el control. Y eso que tú hablas es muy importante porque, por ejemplo, las personas que están en casa hoy y por la medida que se ha tomado, qué podemos y cómo lo podemos hacer es precisamente eso, constatar todos los audios, todo lo que nos llega que sean realmente reales para poder en base a eso decidir y no empezar a difundir, difundir sin tener una veracidad de que eso sea cierto, porque eso genera más pánico, más temor, angustia y ya vemos lo que eso puede ocasionar. Y sabes qué, Anabel, hay una situación también que se da. Cuando tú estás con una persona o con algún grupo de amigos y alguien, por si acaso, estornuda o tose, ¿verdad? Enseguida, oye, aléjate, ábrete, o sea, y no se puede ni siquiera hacer algo así porque la gente está alarmada en realidad. Entonces, recordemos por eso los síntomas básicos, que no está la congestión nasal ni el estornudar, sino tos, fiebre muy alta y dificultad para respirar. Entonces, esto es algo que hay que irse repitiendo para evitar este tipo de cosas que ya es paranoia, o sea, alguien ya tose y todo el mundo se va para atrás. Entonces, siempre recordemos eso. Uno de los consejos más importantes es como saber en qué momento poder pedir información. Pongámonos horarios en casa y decir, ok, solo me invento. De 2 a 4 de la tarde voy a empezar a leer información porque si no hay una saturación de todo. De todo lo que nos llega y eso eleva la angustia y eleva obviamente el pánico y el miedo. Entonces, ponernos horarios para decir, en este momento voy a leer todo lo que compete con fuentes serias y canales que son los verdaderos para poder saber sobre eso. Excelente. Si ustedes tienen preguntas al respecto, estamos hablando de cómo controlar este pánico que estamos viviendo ahora en el mundo entero por el coronavirus. Por favor, comuníquese, las líneas están abiertas. Estamos aquí con nuestra psicóloga Anabel Arcos. Nos estaba dando algunas pautas para tomar en cuenta. Una vez que ya estamos informándonos de fuentes oficiales, organizando el tiempo de recibir esta información, pues nos ha pasado que en los últimos días hay que pensar en estar en casa y solo salir en casos especiales o el trabajo o en otras circunstancias importantes. ¿Qué hacer en casa, Anabel? Porque hay niños que también están en casa, quizás están ya saturados de estar dentro y no saben más qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades podemos generar? A ver, sobre todo para los adultos sería recomendable que aquello de lo que siempre nos quejamos, ¿verdad? Ay, si yo tuviera tiempo, ¿cómo pudiera entonces poder poner quizás una lista de esas actividades que siempre hemos dejado relegadas y decir hoy es el momento? Con niños hay muchas aplicaciones, mucha información en estas redes sociales tipo Pinterest donde dan actividades que puedes hacer dentro del hogar. Entonces, bajar todo un cronograma de poder decir los lunes vamos a hacer esto, el martes, ¿por qué no sabemos el tiempo exacto? Igual que esto va a durar, son 60 días lo que ha dicho el gobierno, pero hay que ir viendo lo que va sucediendo. Entonces, buscar esa manera de poder tener actividades dentro del hogar y poder fomentar a su vez la unión familiar. Poder también, como un periodo de desintoxicarnos también del celular, entonces ahí viene tan importante esto de poner el horario y decir, ok, vamos a compartir más en familia y poder desarrollar actividades que en el día a día no nos permitan. Es verdad. Tenemos una pregunta desde Cuenca, Eli, te escuchamos. Doctora, ¿cómo está? Bueno, pues sí, por acá queremos saber que, bueno, hoy en día los que más deben cuidarse son los adultos mayores, pero ¿qué pasa con la necedad? Digamos, si es que ellos quieren y quieren y quieren salir de casa, ¿qué debemos hacer en ese momento? Excelente tu pregunta. Me toca directo eso porque tengo una mamá en ese sentido porque la tercera edad se ha vuelto como que los más difíciles de hacerlos comprender. No entienden y asuman esta postura, no, no me va a pasar nada. Entonces, seguir con la información, ser claros que son un grupo vulnerable y que no es solo cuestión de que voy a la tienda y no pasa nada. El que todos nos movilicemos crea que el virus se movilice más. Entonces, sigan las recomendaciones, permanezcan en casa y hay que paciencia y decirles que es por el propio bien de ellos. Los grupos vulnerables son la tercera edad y obviamente las personas que tengan condiciones. Ahora, Anabel, ¿cómo poder diferenciar cuando uno en realidad está exagerando o está previniendo? Porque hay también personas que ya exageran el sobrecuidado. Entonces, ¿cómo diferenciar si es pánico o si es exageración? Recordemos que por eso están las medidas, no permanecer en casa, cada vez que se entra y se sale lavarse las manos, el uso de desinfectantes, los zapatos también tienen que permanecer en un lugar específico. Porque, ¿de qué sirve que me cuide? Me lave las manos si llego con los zapatos en los que estuve en la calle. Entonces, siguiendo esas medidas vamos a saber que esa es la pauta correcta para no caer exactamente en los excesos, porque todo exceso es malo. Si cumplimos las pautas que nos dan las organizaciones como la OMS y todo eso, pues las cosas van como deben de ser sin evitar esta paranoia que va a transmitirse, en el caso de los padres, a sus hijos y que entonces van a pensar que deben estar estatuas para que no pase nada. Permanecer en casa y seguir las medidas como el lavado de agua, de las manos con agua y jabón durante el tiempo específico, porque de nada sirve que yo haga así, no, tiene que ser durante el tiempo específico. Y ahorita con todos esos challenges es más fácil porque sigues el ejemplo de lo que estás viendo en los videos para saber cómo debe hacerse. Lo que dure una canción. El coro que a uno le favorece, que lo guste más. Yo creo que también con este tema del coronavirus se ha evidenciado conductas de los seres humanos que no es que aparecen o afloran, estaban siempre ahí, pero ahora en esta crisis se manifiestan o se maximizan. Hemos visto cómo en los otros supermercados la gente ha ido como loca y se ha llevado de todo, se ha llevado el papel higiénico y por ahí había un tuit que decía, pero si el coronavirus no tiene diarrea porque está escaso el papel higiénico. Son conductas que la verdad nos ponen un poco a cuestionar y además que hay conflictos dentro de estos supermercados porque lo hemos visto en videos también. ¿Qué está pasando? Eso que tú dices, Verónica, es muy interesante porque dentro del mundo de la salud mental justo nos cuestionamos eso. ¿Por qué el papel higiénico? ¿Por qué es lo que pasa esto? Y no solo en Ecuador, a nivel mundial. Entonces sucede que cuando estamos en estos momentos de pandemia y hay mucho miedo, lo que tranquiliza de alguna manera es saber que voy a estar protegido en todo sentido. Entonces, primero están los alimentos básicos y de ahí viene la situación del papel higiénico. Estoy abastecida y no me va a poder pasar nada si no puedo salir de casa. Entonces eso es lo que ocurrió. Pero aquí también viene algo muy importante que es la empatía. Recordemos que si yo me llevo toda la gama de papel higiénico o de desinfectantes, estoy dejando a otras personas sin poderse proteger y esa persona puede contraerlo. Entonces pensemos también cuánto necesito realmente y no caer en esto del exageramiento y no desabastecer a toda una población que lo necesita. Entonces empatía, mucha empatía en pensar en uno pero también en los demás. Y así ganamos todos, eso es un círculo. Así que Anabel, muchísimas gracias. Tus palabras nos vienen de película en esta época. Hay que guardar la calma dentro de la situación, hay que ser prevenidos, hay que quedarse en casa, salga solamente lo suficiente, cuide a los suyos y sea empático. Creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias Anabel. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso estaremos con más temas importantes aquí en Esta es tu Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!